¿Qué tal? ¿Cómo anda? Muy buenas noches. Ojalá estén teniendo una linda noche de miércoles. Aquí estamos arrancando equipo de noticias. 16, 2, la temperatura noche fresca. Y así se vienen los próximos días. Bueno, acabamos de hacer un repaso bastante breve. Habría mucho más para agregar a este resumen de los modos en que el gobierno, y específicamente el presidente Javier Milei, ha intentado, yo podría decir hasta con todo éxito, disciplinar a los distintos sectores aquellos que piensan distinto. Es importante esto último, que piensan distinto. Estamos hablando de la política en términos generales, la gran promesa de Javier Milei, ir contra la casta, y eventualmente ya en gobierno es la política la que obtura la posibilidad de que Milei ejerza su promesa de cambiar las cosas y mejorar la situación. Por supuesto, tuvimos un episodio con la cultura, puntualmente con Lali Expósito, pero eso va en términos generales. Casi Lali Expósito como un representante de algunos sectores en particular que fueron manifestándose alrededor de lo que iba pasando y los recortes a ese sector. Ni hablar de los sindicatos, hemos tenido también, por supuesto, todo aquello que tiene que ver con los medios de comunicación. Todos los sectores que piensan distinto no son tomados por parte del gobierno como un disenso, eventualmente como una manera distinta de ver las cosas, sino que son o bien estúpidos, que no entienden lo que está pasando, esto ha sido, lo repito porque así lo dice el presidente abertamente, se vio en la nota con Alejandro Fantino de manera muy clara, o eventualmente están ensobrados, tienen algún tongo, son parte de algún hecho de corrupción. Eso es lo que explica aquellos que se oponen a las ideas del gobierno, se oponen a las ideas de Javier Milei. No es que tienen una manera distinta de resolver los problemas, se lo han planteado. Esto genera un problema, o por lo menos preguntas. Es la pregunta sobre qué lugar tiene el disenso en una sociedad en la que tiene distintas representaciones en términos institucionales de esas maneras distintas. El Congreso Nacional. El Congreso Nacional es la respuesta de la sociedad a lo que se expresa en un momento determinado. Y si se pone en discusión la institucionalidad de esas diferencias, hay un problema con la representación, con la democracia. Esto se va tensando cada vez más, porque al gobierno evidentemente le sirve, lo sigue legitimando, pelearse de esta manera, de una manera tan duna, uno podría decir, de una manera tan violenta con estos sectores. Hoy tuvimos dos muestras concretas de este intento de disciplinamiento. Que es un intento de disciplinamiento que cada vez se va tensando en función de cómo se va complicando también la vida cotidiana. Vamos primero con el periodismo. Y tiene que ver con una caracterización que hizo Javier Milei hoy a través de la red social X. Libertad de expresión para todos. Hace algunos días, cuando recibimos a la General Richardson en Buenos Aires, aprovechamos la oportunidad para presentar una nueva doctrina de política exterior para la Argentina. Durante esa presentación dijimos que parte de nuestra visión es que creemos en una verdadera libertad de expresión, pero para todos, no solamente para algunos. El periodismo se ha acostumbrado a lo largo de las décadas a que deben ser tratados como profetas de la verdad única e incontrastable, a los que no se puede criticar ni desmentir ni corregir. Si alguien osa cometer esa imprudencia es castigado al unísono por todos los miembros de la corporación y sus agrupaciones. Lo indignante de todo esto no es la pretendida superioridad de quienes ejercen un rol, que en esencia es efectivamente noble. Se refiere al ejercicio del periodismo de la comunicación política. Sino que al igual que ha ocurrido con todo el resto de las cuestiones vinculadas a la política, el periodismo se ha corrompido, ensuciado y prostituido al calor de los sobres y la pauta oficial. En este último párrafo una muestra de lo que les decía. Quien piensa distinto en realidad es un Trump, ahí está, o se ha corrompido o está sucio o se ha prostituido por los sobres y por la pauta oficial. Sigue el tuit. La extorsión es moneda corriente, la mentira, la difamación, la calumnia son algo frecuente también. Primero te pegan, después te pasan la factura. Cifras siderales. Como la mayoría de los políticos son los que pagan, quedan presos de su propia trampa ya que nunca pueden contestar los ataques a riesgo de que se expongan sus negocios. El problema de muchos periodistas con los que integramos la libertad de avance es que no le debemos nada a nadie, no tenemos negocios con nadie y no nos vamos a quedar callados frente a las operaciones. La mentira, la columnia, la injuria, la difamación. Vamos a contestar, vamos a decir nuestra verdad, vamos a bajarlos de esa torre de marfil en la que creen que viven porque libertad de expresión significa que nadie puede evitar que hablemos, ni siquiera los sagrados periodistas. Quedémonos un segundo acá. Esto es importante porque de alguna manera el propio Javier Milley hace desde la presidencia de la Nación con esa voz autorizada e institucional es el presidente de todas y de todos, no solamente de los sectores que lo votaron, pero hace efectivamente lo que le critica al periodismo. Es decir, a quienes piensan distinto los extorsiona con la idea de que en realidad están ensobrados, de que en realidad o no entienden lo que dicen o son estúpidos o tontos y no saben de lo que hablan. Ese juego es importante porque insisto, el propio presidente de la Nación intenta disciplinar a todo quien piensa distinto del mismo modo que él dice o denuncia hace el periodismo. Después de este tuit pasó un tiempo, empiezan a aparecer críticas y empiezan a aparecer críticas de lo que solemos denominar la prensa hegemónica, es decir, los diarios que incluso han sido parte del crecimiento y de la instalación de Javier Milley, que lo han alentado, que le han dado mucho lugar para ser hoy quien es el presidente de la Nación. Incluso a DEPA, una institución que no siempre tiene la misma reacción de acuerdo a los casos que se van denunciando o a los maltratos que recibe el periodismo. Y después de un tiempo, después de unas horas, dice Javier Milley, me cuentan por la cucaracha que los ensobrados, los corruptos, los que mienten, los que calumnian, injurian y hacen dinero extorsionando, están enojados con mi posteo. Me encanta. Principio de revelación los condena y la defensa corporativa solo busca la continuidad del curro, viva la libertad, carajo. El principio de revelación es cuando algo no sale como alguien quiere se manifiesta y muestra su verdad, digamos. Entonces, ante el enojo del periodismo lo que dice es ese enojo confirma que estamos diciendo la verdad de la misma manera que no me votaron las leyes a algunos sectores de la política porque se van revelando los privilegios que van defendiendo. Bueno, acá hay algo interesante para observar que es que el periodismo en nuestro país realmente merece críticas, merecemos críticas. Tenemos que hacer nosotros también una revisión de cómo hemos ejercido nuestra profesión a lo largo del tiempo y sobre todo en la relación con la política y sobre todo en la relación con algunos sectores del poder económico. Eso es efectivamente así y eso haría a una mejor calidad de nuestra democracia. Ahora, la pregunta es si en este clima que estamos compartiendo se puede llevar adelante ese debate, si este es un clima lo suficientemente contemplativo de las diferencias sin un sesgo de una emocionalidad violenta que parece ser el modo de acumular política, si esa es la manera en que se puede dar esta discusión, que es una discusión válida la que plantea el presidente de la nación, pero claro, desde el lugar que lo hace, el modo en que lo hace y con la anulación de toda manera de pensar distinto. Por eso, decidimos hoy en Equipo de Noticias utilizar ese sustantivo, la disciplina o el verbo disciplinar, una manera de intentar que todos los sectores que no piensan como piensa el presidente teman si expresan lo que efectivamente creen y ese es un problema para la vida en democracia. Vamos a otro ejemplo de hoy que tiene que ver con este disciplinamiento, con esta acción de disciplinar y tiene que ver con lo que pasó, miren las imágenes, lo que pasó hoy en la avenida 9 de Julio aquí en la ciudad de Buenos Aires. Una movilización de distintos y heterogéneos sectores de los movimientos sociales. No siempre marcharon juntos estos sectores. Estaba la UTEP, el Polo Obrero, el MTN. Claro, estamos en 9 de Julio. Bueno, con la muy buena, déjenme aprovechar que escuchamos a algunos de nuestros colegas y felicitar el trabajo que han hecho hoy nuestros compañeros y compañeras en Cronistas de Calle, Marcelo Padovani, Mercedes Mora, Paula Wilberger y Fabián Rubino. Gran trabajo, muy profesional, tratando de dar testimonio de lo que estaba pasando allí en la avenida 9 de Julio. Bueno, claro, es la aplicación del protocolo antipiquete, pero frente a una movilización que va creciendo. A mí me da la sensación, siempre es difícil chequear estos temas, pero si uno piensa en el primer intento de aplicar el protocolo antipiquete por parte de las fuerzas de seguridad nacionales en aquella movilización a Plaza de Mayo, creo que cuando se estaba tratando la ley bases, me parece que esta ha sido la situación de represión más fuerte que hemos tenido y probablemente esto vaya a continuar. Acá el gobierno tiene un problema, el gobierno tiene el problema que van creciendo los conflictos, que van creciendo los sectores que se manifiestan e incluso van creciendo a sabiendas de que se van a encontrar con esto que estamos compartiendo a mis espaldas. Les voy a dar solamente un ejemplo, mañana tenemos un día clave, mañana hay reunión del Consejo Directivo de la CGT para decidir si hay una movilización, si hay un paro nacional, después vamos a charlar sobre la CGT que hoy ha sido gran protagonista, también hay un sector que está buscando posicionarse como dialoguista, el gobierno esto genera algunas tensiones hacia adentro. Pero tenemos también mañana una movilización de la UOM, muy importante, que comienza un paro por tiempo indeterminado en Asindar, uno de los gremios más importantes del sector industrial, que comienza, insisto, un paro por tiempo indeterminado en Asindar y va con una marcha de la dignidad, la tercera, si no me equivoco. Porque mañana también Pablo Moyano tiene un plenario de camioneros para ver si por la no homologación de la paritaria va un paro y eventualmente también una movilización de camioneros. Porque ATE hoy se movilizó a ANSES y ATE está, trabajadores y trabajadoras del Estado, están movilizados permanentemente. Porque, atención con esto, ayer hubo una reunión de todos los rectores de las universidades nacionales del país. Eso no es una cosa muy habitual, menos habitual que a esa reunión de rectores nacionales de las universidades de todo el país hayan convocado a los estudiantes para participar y también a los docentes y también a los no docentes. Y el 23 de abril hay una marcha a Plaza de Mayo en defensa de la universidad pública. Bueno, todos estos elementos tienen que ser conjugados por el gobierno que sigue teniendo la legitimidad muy importante que es lo que hoy está en cualquier consulta o en la mayoría de las consultas que se hacen en la calle por parte de nuestros compañeros. Que se está pasando mal, que se está viviendo peor pero que hay esperanza. Eso evidentemente puede tener un tiempo y el intento por disciplinar por parte del gobierno se puede encontrar en algún momento con un problema muy serio. Hay otro caso importante que nos va a llevar a la calle en este mismo momento que tiene que ver con la UTA, con los choferes de colectivos porque han decidido un cese de tareas que en definitiva lo que significa a partir de hoy a las 12 de la noche cero horas de mañana es que van a ir a sus puestos de trabajo, van a estar al pie del colectivo pero si no aparece la plata de la paritaria ya acordada por parte de las empresas no van a andar las líneas. Nos vamos a ir a Constitución. Está Mauro Gundín que además tiene información reciente de lo que está pasando a esta hora. Mauro, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola Pablo, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Verdaderamente una noche rara, diferente aquí en Plaza Constitución porque la gente está volviendo a su casa ahora luego de una larga jornada de trabajo y se encuentra con la incertidumbre de no saber qué va a pasar mañana a partir de esta medida de fuerza que es retención de tareas desde lo formal, desde lo protocolar pero para la gente es un paro porque la gente no va a poder viajar en colectivo tal cual lo hace de manera habitual. Mirá, yo acá estoy recibiendo las confirmaciones de la línea de colectivos que no van a estar funcionando lógicamente que son muchísimas pero hay algunas que son de importancia ¿sí? Porque unen la ciudad de Buenos Aires con la provincia de Buenos Aires la verdad que son muchísimas pero para ir dando algunas de ellas Pablo si te parece vos me dirás si querés conveniente de dar las líneas la línea 1 la línea 2 la 4 la 10 la 12 la 15 la 17 19 22 29 32 33 34 37 39 tan característica 41 45 46 47 49 53 también va a estar sin funcionar la 78 la 86 87 90 la 93 también que une la ciudad de Buenos Aires con la provincia la 102 de recorrido muy largo dentro de la propia ciudad de Buenos Aires 110 111 reitero todas estas líneas que estamos mencionando son las que no van a estar funcionando la 148 y hago especial atención en esta porque une lo que es Plaza Constitución donde estamos nosotros con el tercer cordón del conurbano bonaerense y esto trae aparejado una complicación muy pero muy grande para aquellas personas que tienen que llegar a la ciudad desde la provincia y para aquellos que se tienen que manejar quizá no es muy colorido ir repitiendo cada una de las líneas pero es importante porque a esta hora trabajadores están pensando a ver de qué manera se van a organizar mañana para ir a trabajar eventualmente para volver si tienen la ida resuelta y cada una de estas líneas son transversales en la ciudad de Buenos Aires conectando con distintos puntos del conurbano todo el área metropolitana y genera muchísima complicación así que dale con lo que tengas porque es servicio hasta ahora de una información urgente que mañana más que probable perdóname Mauro estas líneas ya confirmaron la retención de tareas ya tienen la confirmación de que se van a adherir a esta medida de fuerza si vos querés Pablo yo doy una por una vos lo decís son son muchísimas si te parece doy una por una o como vos quieras si la vamos a ir repitiendo pero son muchas muchas líneas por supuesto hay que ver qué es lo que está pensando en este momento la gente si lo está teniendo en cuenta ver cómo va a ser la jornada de mañana pero repitamos si te parece en el ritmo que vos consideres las líneas que ya están confirmando que se adhieren a esto que insistamos van a estar en los lugares de trabajo si las cámaras patronales es decir las cámaras las empresas dueñas de los colectivos no hacen el aporte no hacen el pago va a comenzar la retención de tareas pero los empresarios ya dijeron que fueron a preguntar al gobierno a ver si estaba un mejor cálculo del subsidio si había las platas del subsidio el gobierno le dijo que no entonces ya se sabe que no va a estar la plata eventualmente repitamos Mauro bueno yo voy mencionándolas Pablo cuando vos me querés cortarme cortas yo voy mencionándolas una por una si te parece la línea 1 la 2 la 1 la 2 la 4 la 10 la 12 la 15 la 17 19 22 29 32 33 34 37 39 41 42 45 46 47 59 53 55 59 60 61 63 64 bien ahí perdimos contacto con Mauro estaba haciendo el repaso en serio lo vamos a compartir en pantalla también para que tengan a modo de servicio lo que estaba pasando esta es información muy importante a esta hora cuando estamos cerrando el día cuando muchas familias vuelven se ponen frente al televisor para ver más o menos cómo está la cosa qué pasó durante el día y enterárselo de mañana también Hernán, Melody ¿cómo andan? buenas noches ¿qué tal? buenas noches vale la pena recordar que el origen del conflicto tiene que ver con un acuerdo paritario que el ministerio la Secretaría de Trabajo no homologa y por lo tanto el gobierno no reconoce a través de los subsidios de las transferencias a las empresas por eso el Zocalo lo decía muy bien están esperando el pago acordado porque tiene que ver con esto con que el Estado Nacional transfiera vía subsidio primero reconozca ese acuerdo que ya realizaron las cámaras con los trabajadores del sector lo reconozca y por lo tanto se lo transfiera a través de 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 los subsidios y por lo tanto puedan recibir justamente el aumento las cámaras o las empresas dicen no podemos pagar esta es la cuestión el meollo central de la cuestión que claro si se pagase en algún momento el conflicto deja de existir ¿y qué pasa con la gente que ya está hace varios meses tratando de ver cómo carga la SUBE tratando de ver cómo hace para inscribirse en el sistema SUBE tratando de ver cómo hace para pagar el boleto que no para de aumentar y ahora encima tiene que tratar de ver de qué manera se va a trasladar sin los colectivos porque acá el que realmente se ve afectado es el que tiene que salir de su casa tres, cuatro horas antes el que tiene que llevar a su hijo la mujer que tiene que llevar a su hija con el colectivo que la va a llevar al colegio que después se va a trabajar que después vuelve ¿cómo hace para trasladarse por toda la ciudad? total esa es la pregunta y siempre está en juego la interpretación que hacemos trabajadores y trabajadoras de cuál es por eso es importante lo que decía Hernán la interpretación que hacemos de por qué pasa esto siempre si no hay como un repartir responsabilidades y como si nosotros no tuviéramos nada que ver con eso pasa pero bueno son los conflictos que estamos narrando es una situación de conflicto general a partir de distintas medidas que fue tomando el gobierno vamos a compartir en pantalla ahí lo tenemos estas son las líneas para que ustedes traten de identificar de manera más o menos rápida cuál es el colectivo que ustedes se toman habitualmente y saber si hay riesgo alto diría yo como decía Mauro de un paro de mañana si miras de lejos la imagen y si miras los números te diría mitad y mitad la mitad funciona la mitad no funciona o la mitad va a hacer el paro la retención de tareas con lo cual la mitad de las líneas no van a funcionar sugiero que cada uno busque yo mientras Gundín recién mencionaba decía a ver para cuáles son las que están las que no van pensando en cuál es el trayecto que uno suele utilizar el colectivo para ver si efectivamente mañana podés manejarte normalmente o no volvemos Mauro a la estación constitución que más tenemos por ahí cómo está el clima sí a ver es bueno también Pablo destacar que por ejemplo la empresa Dota que ha confirmado que sus líneas van a estar por lo menos a disposición ya hizo saber también que aquellos empleados aquellos colectiveros que no sea o que se adhieran al paro van a tener digamos el descuento del día porque las empresas la empresa Dota la línea que representan a la empresa Dota sí van a estar funcionando lo que pasa que la gente no sabe cuál es la empresa Dota y cuál no por ejemplo no sabe a cuál empresa representa cada línea entonces ahí la disyuntiva de la gente no saber qué línea van a funcionar y cuáles no por eso es importante la placa que vos estabas mostrando ahora con todas las líneas y lo que estábamos mencionando antes nosotros por más que sea tal vez poco televisivo como bien lo decía vos mencionar una por una sin lugar a duda esto es un servicio porque la gente mañana tiene que saber cómo va a ser su día así es y vos me dirás si podemos recorrer aquí esta dárcena y hablar un poco con la gente dale tengamos algunos testimonios Mauro claro que mañana no sabe cómo venir dale dale nomás dale vamos vamos a ir hablando con la gente aquí en en Plaza Constitución para ver cómo va a ser en el día de mañana justamente para viajar maestro cómo estás cómo estás buenas noches cómo vas a ser mañana para viajar con el paro de colectivos y la verdad no sé porque acá me están diciendo que se levantó o va a haber paro no no va a haber paro te confirmo que va a haber paro no va a haber colectivo acá me están diciendo que no pero bueno cómo vas a ser y caminando caminando sí hasta la estación de tren tren, subte y bueno y ahí sí ahí sí ¿de dónde sos? de Seiza de Seiza venís siempre a la ciudad de Buenos Aires sí la capital hay que manejarse como se puede no queda otra va a ser malabares olvidate gracias viejo a ver seguimos un poquito por acá en lo que es Plaza Constitución la gente esperando para volver aquí en esta dársela a la provincia de Buenos Aires señora ¿cómo va a ser mañana para venir a trabajar para volver a su casa con la línea de paro? no, hasta ahorita no dijeron nada me dijeron que esperáramos en el colectivo hasta las cero horas de hoy a ver qué dicen y depende de eso será mañana mañana no hay colectivo ya se lo confirmo ¿a lo confirmó? ya se lo confirmo bueno, como yo trabajo con una señora que me lleva con su auto pero los otros ah, podés venir de esa manera claro, de esa manera después encontrar esa solución claro, son ellos los que me ofrecen para que le ayude con su mamá ante una situación de esta característica claro, claro gracias, ¿eh? alguna de las soluciones por lo menos esta señora tiene esa solución hay otros que pierden su jornada laboral otros también Pablo, que tienen un turno médico que le costó mucho tiempo conseguir claro y no pueden venir a tenerlo o sea, hay diferente problemática, ¿no? y todas ellas por supuesto muy atendibles por cierto pero la realidad es que la gente hoy se está volviendo a casa sin saber cómo va a volver mañana para aquí gracias Mauro gran cobertura y por supuesto la preocupación respecto a lo que pueda pasar mañana siempre hay alguna estrategia ¿no? como para tratar de resolver el día pero bueno son las cosas que nos atraviesan habitualmente muy importante además de despotricar respecto de lo que ocurre tratar de entender por qué efectivamente se llega a eso y qué es lo que fundamenta una decisión que modifica mucho la vida de la gente bueno es un gobierno que va llevando adelante tratando de conducir barra disciplinar lo que decíamos en un comienzo estos conflictos pero un gobierno que todavía muestra muchos desajustes en su funcionamiento conjunto ¿a qué me refiero? hoy sucedió algo en la comisión de juicio político en la cámara de diputados que llamó mucho la atención puede parecer una cosa muy de este del propio espacio casi una comidilla hasta una telenovela podríamos decir pero en el fondo en términos institucionales es importante lo voy a contar muy rápido y vamos a ver los testimonios el Congreso Nacional funciona en comisiones son los que discuten los temas y eventualmente elaboran los proyectos que después se discuten en el recinto hay una comisión que es muy importante que es la comisión de juicio político cada espacio cada espacio político que integran esa comisión los distintos bloques tienen una representación de cada espacio político eligen sus autoridades la libertad avanza tiene la autoridad de la comisión de juicio político insisto una comisión muy importante y esto se había decidido algún tiempo atrás quien tiene una muy fuerte potestad es Martin Menem que es el titular de la Cámara de Diputados de la libertad avanza pero también está el jefe de bloque de la libertad avanza que es Oscar Sago estaba Marcela Pagano para ser presidenta de esa comisión el tema es que minutos antes de que comience a trabajar la comisión y validar las autoridades llega un mensaje un correo electrónico pero muy informal porque piensen ustedes que son diputados y diputadas que se vienen a veces de sus provincias llegan sabiendo que tienen esa hoja de ruta que dice no se suspende la comisión de juicio político porque hay alguna duda no hay total consenso sobre la presidencia de Marcela Pagano en la presidencia pero los que estaban allí dicen no acá tenemos cuoru levantamos la mano y se eligieron autoridades y Marcela Pagano lo es vamos a escuchar a Marcela Pagano que decía sobre esto porque esto habla de un cortocircuito hacia adentro de la libertad de avanza que ahora les vamos a explicar de dónde viene entre Oscar Sago el titular del bloque y Martín Menem el presidente de la Cámara me voy a pegar absolutamente de la desprevigilidad y les pido disculpas porque no por ser nueva y ser oficialista me voy a crear más que el resto de los diputados que están en esta sala y yo respeto y valoro el tiempo de todos ustedes me enteré como ustedes voy a ser muy honesta soy una persona que viene del oficio del periodismo así que para mí la palabra es todo y no se empeña yo tenía una convocatoria de hecho me habían informado que iba a ser miembro creo que todos ustedes recibieron una notificación como todos soy miembro de esta comisión el bloque está presidido por Sago creo que él va a tener que hacer la propuesta de quien tiene que ser la autoridad y vuelvo a decirles yo les pido disculpas como parte de los oficialistas no coincido en hacer estos cambios en el último momento tampoco sé cuál es la razón así que me despliego de esa situación muchas gracias en medio de todo esto Lemoyne la diputada Lemoyne dice no pero el mensaje vino de afuera nos llegó un minutito antes de entrar bueno esas cosas no se manejan de esa manera uno podría decir impericia desproligidad por parte de la libertad de avanza que va aprendiendo como decía Marcela Pagano que se trata esto de ser diputados y diputadas que parece que no era tan no era tan soplar y hacer botella digamos es efectivamente un trabajo que tiene sus roles si Hernán no adicionalmente Lemoyne sugirió sobrevoló la cuestión de que como Martín Menem había mandado el mail no había que hacer la comisión claro la respuesta fue pero si nosotros es soberano lo que elijan los diputados con lo cual si nos reunimos somos mayoría tenemos quórum se hace lo que la mayoría pretende y Almirón en sus intervenciones además otro diputado de la libertad de avanza claro que está enfrentado a Sago y que de alguna manera reporta Martín Menem dijo bueno si el presidente del bloque no se alinea con el presidente de la cámara hay algo que hay que corregir claro sugiriendo obviamente que el presidente del bloque tenía que dejar de serlo esto quedó obviamente en la discusión de la comisión pero abre la puerta a un debate para alquilar balcones te diría claro ahora vamos a contar por qué decimos no es solo comidilla dentro de un espacio político esto tiene consecuencias institucionales Almirón dice le está faltando Sago le está faltando el respeto a Martín Menem que es el presidente de la cámara es cierto que Marcela Pagano está en el en el centro del problema aquí hay varios temas primero el modo que ingresa Marcela Pagano a la libertad avanza a la nómina de diputados y diputadas pero hay otro tema que es que en el momento en que se quiso correr de la jefatura del bloque a Oscar Sago Marcela Pagano levantó la mano y dijo y eso evitó que efectivamente fuera Bornoroni quien ocupara la presidencia o sea ahí hay una cuenta pendiente con Marcela Pagano pero no es Marcela Pagano la que está en la mira eventualmente es Oscar Sago que es el presidente del bloque ni más ni menos el que orquesta el que organiza las estrategias de un bloque minoritario pero que tiene que funcionar bien porque ahora tiene que defender la ley bases Oscar Sago este es otro dato interesante termina toda esta discusión y en vez de ir a discutir quizá internamente cómo se soluciona este tema se va a un set de televisión se va a de alguna manera argumentar su posición a un set de televisión y dijo esto él la levantó un minuto después cuando había el quórum y responsabilidad mía hubiese sido haberle permitido a la oposición poner al presidente porque lo expresaron dijimos tenemos quórum había quórum suficiente para elegir y una diputada de la Unión por la Patria dijo si no se ponen de acuerdo nosotros al tener el quórum podemos poner el presidente de ninguna manera le iba a pelear acaba de confirmar usted está diciendo que le preguntó al presidente dos veces Unión por la Patria presenta eso le dije pedí la palabra le dije de ninguna manera presidente de ninguna manera diputada nosotros estamos en condiciones de poner a la presidenta como lo habíamos elegido en reunión de bloque en varias oportunidades Oscar Sago el presidente del bloque de la libertad avanza explicando por qué hizo lo que hizo capítulo 2 porque recuerden también lo que pasó con la ley base y volver a comisión pero acá está el centro del problema Melody Hernán es que es la autoridad de Oscar Sago para seguir al frente del bloque después de haber dicho no, el que se equivoca es el presidente de la Cámara Martín Menem y salió con los tapones de punta te agrego una cuestión no menor que no ha trascendido que es que el presidente de la Cámara Menem le pidió al secretario de la Comisión que es un empleado de la Cámara que vuelva a convocar a la Comisión para nuevamente hacer las elecciones la votación no creo que esto finalmente suceda pero digamos en ese pedido está implícito que no reconoce las autoridades de la Comisión que son por cierto de su propio espacio como veíamos recién lo cual resulta aún más llamativo pero no sé si se acabó esta discusión en la Comisión como vos bien decías Pablo la discusión no está puesta estrictamente en si pagan o sí pagan o no en la Comisión de Juicio Político sino en quién conduce el bloque evidentemente a Karina Milay Sago no le cierra creo que tiene que ver con las discusiones que se dieron respecto de la ley bases Karina Milay considera que Sago no ha manejado correctamente los tiempos y demás que de mínima hubo mala praxis exactamente bueno vamos a ver como continúo insisto porque esto es importante porque comienza la semana que viene el trabajo en comisiones para discutir la ley bases que tanto dolores de cabeza y una derrota política fuerte le trajo al gobierno ahora hay consensos por lo que me cuentan para aprobar la ley bases en diputados después otra historia será el Senado pero de todas maneras estas cuestiones pueden generar cortocircuitos en algunos márgenes muy finitos el factor libertario aparece complicando algunas lógicas de la política que Guillermo Francos el Ministro del Interior pretende sostener bueno otro elemento importante de la jornada en un día de mucha información y volvemos Hernán porque tiene que ver con la restitución o por lo menos la baja del mínimo no imponible de ganancias en el proyecto que va a mandar el gobierno hubo alguna discusión ayer vos dijiste un piso muy bajo después me dijeron no Letcher se equivocó hizo mal las cuentas ni la producción creían si Agustín decía no nos fuimos al tacho bueno derecho a réplica es increíble a ver tres cuestiones importantes para aquellos que nos están viendo del otro lado la primera se estima que esta modificación del impuesto a las ganancias implicaría que arriba de un millón de personas vuelvan a pagar el impuesto a las ganancias se había reducido a menos de 100 mil a 90 mil bueno se estima que un millón un millón 100 mil estarían pagando impuesto a las ganancias un tema que no dijimos ayer acá hay un documento que hizo el frente renovador que es muy completo respecto de los datos y las discusiones del tema de ganancias una cosa que se menciona allí que es muy importante cómo se actualiza esto se acuerdan que creo que vos me lo habías dicho ayer y va a ser por IPC de manera trimestral pero desde cuando desde el 2025 con lo cual arrancan un millón 100 personas pero a fin de año vas a tener dos millones pagando claro se entiende no se actualizan durante todo el 2024 es cierto que le da al poder ejecutivo la atribución de que pudiese aumentarlo a lo largo del año de manera arbitraria pero en principio si no lo hace van a terminar pagando dos millones pero una de las discusiones es que fuera previsible la fórmula y cómo se modificara las cosas para que no quede previsible es el problema que van incorporando gente pero que no quede en el momento en que eso signifique un hecho político que mucha más gente va teniendo que pagar ganancias en una situación del salario pero muy difícil que el gobierno tenga la potestad para tratar de modificar el mínimo no imponible y eventualmente las escalas exacto ahí es una cuestión discutible la segunda y vos lo mencionabas para mí de las cuestiones más importantes tiene que ver con los números estrictamente ¿qué es lo que incorporaron y alguno dice che Hernán se equivocaba ayer en realidad lo que hizo el gobierno dentro de esta nueva norma es incorporar una nueva deducción una especie de deducción adicional ¿qué es esta deducción? de las cosas que se descuentan para el cómputo del impuesto de la ganancia yo tengo mi ingreso neto le puedo descontar cosas y sobre lo que me queda luego de esos descuentos pago le aplico la alícuota bien entre los descuentos se incorpora una deducción adicional ¿qué es? es la doceava parte del resto de las deducciones ¿por qué? ¿cuál es la finalidad que tiene esto? bueno desde mi óptica esto pretende compensar otra decisión que está en la norma que es que se elimina la eximisión del aguinaldo que es un reclamo permanente de los gremios eso vuela está en el documento del frente renovador de hecho elimina eso ¿por qué la doceava parte? bueno el aguinaldo viene siendo la doceava parte de tu salario con lo cual viene en parte a compensar o ser el mínimo correspondiente a ese tercer sueldo que vos tenés o sea no paga el aguinaldo pero te sumo es un poco menos que no paga porque es el mínimo no es que te dicen el aguinaldo no te dice te incorpora un proporcional similar al porcentual del aguinaldo pero sobre lo que te descuento ¿y entonces? bueno entonces en la práctica lo que significa es que el soltero que cobre arriba de un millón trescientos cincuenta mil pesos aproximadamente neto de bolsillo empieza a pagar ganancias no es un millón quinientos ni un millón ochocientos un millón trescientos cincuenta mil pesos aproximadamente los solteros se van a empezar a casar entonces decís van a empezar a suceder una muy buena conclusión casarse tener hijos igual no te conviene porque por ejemplo vuelve el matrimonio muy bien está muy mal pensado de mi óptica pero lo voy a decir de todas formas cuando vos lo que te te descuenta la deducción por hijo por ejemplo no le das ni de comer un mes o sea con lo cual no te conviene casarte y tener hijos digamos en términos de impuesta a la ganancia te diría que el diferencial de lo que pagás te conviene en el caso del casado con dos hijos el neto es un millón setecientos en el neto es un millón setecientos claro cuando tomo el bruto en ese caso se alcanza los dos millones y en el caso del soltero el millón y medio pero nunca es dos millones ni dos millones trescientos ni un millón ochocientos porque ¿cuál es la trampa para llegar a ese valor? es tomo la deducción que me equipara el aguinaldo pero no tomo el aguinaldo a la hora de calcular el impuesto a la ganancia parece un poco tramposo nos dimos cuenta Hernán se dio cuenta primero que nadie te voy a decir porque ayer a la noche lo dijo y salieron a criticarlo y acá la discusión es si había dicho que el piso de un millón doscientos mil era muy bajo se menciona lo de un millón ochocientos mil para que tenga mejor aceptación pero en realidad el número es el que dice Hernán yo entiendo que hay margen para discutir porque esto es un borrador vamos a ver que ocurre entiendo que los votos tanto para el paquete fiscal como para la ley base si el gobierno lo tienen el gobierno puede por ejemplo firmar un decreto que diga el aguinaldo está eximido y entonces efectivamente se cumple con todo lo que ha salido mayoritariamente claro vas al millón ochocientos a los dos millones trescientos en ese caso efectivamente sería así te agrego una última cuestión no menor porque hay mucha gente del otro lado que dice pará yo me acuerdo que uno de los problemas que tenía con el tema de ganancias es que cuando trabajaba me pagaban horas extras terminaba no me convenía claro bien bueno se vuelve lamentablemente a ese escenario queda fuera de la eximisión de ganancias las horas extras el bono por productividad las guardias lo que tiene que ver con reintegros de movilidad material didáctico ropa de trabajo todos los adicionales adentro adentro suma para después eventualmente no hay nada eximido bueno gracias Hernán enseguida nos está esperando en el living Juan Manuel Aval Medina ex jefe de gabinete senador nacional mandato cumplido por el frente para la victoria le vamos a preguntar de todo en principio en su experiencia como jefe de gabinete que está viendo en estas impericias por parte del gobierno y que consecuencias tiene que es lo que le está pasando a la oposición porque pareciera no hacerle mella a un Javier Milei que se van a gloria a llevar adelante el ajuste más importante de la historia universal de todos los países que completan el globo terráqueo y también le vamos a preguntar si está en carrera para ser presidente del partido justicialista de la ciudad de Buenos Aires que tiene elecciones ahora muy pronto Melody ¿se vienen los nuevos billetes? así es porque ¿qué haces hoy con un billete de 500 o un billete de 1000? decís vos ¿qué compro? bueno no vamos a entrar en esa discusión ahora se vienen los billetes de 10.000 y de 20.000 los de 10.000 parece ser que serán en tres etapas mayo, junio y julio esto lo confirman dos directores del Banco Central ¿quiénes van a estar? en el de 10.000 va a estar Manuel Belgrano y María Remedios del Valle y en el de 20.000 Alberti alguien a quien Milei nombra muchísimo bien esto primero los billetes de 10.000 luego los de 20.000 sí los de 20.000 llegarían a diciembre lo que ellos quieren es llegar a la máxima necesidad de billetes que cuando es en junio y en diciembre por los aguinaldos las vacaciones etcétera entonces llegarán bueno ¿qué más cuya lecher? no, no son los momentos donde tenés más demanda de dinero está muy bien bueno me voy a Livine acompáñennos vamos a charlar con Juan Manuel ya nos está esperando Juan Manuel ¿cómo estás? ¿qué tal Pablo? ¿cómo estás? gracias por venir no, por favor muy amable al contrario bueno a ver ¿qué es lo que le está pasando a la oposición? ¿por qué la oposición parece a tu criterio no hacerle mella al gobierno de Javier Milei? porque este es un gobierno que por un lado tiene un gran control de agenda ha sabido interpretar la bronca legítima que mucha gente tenía con la política con lo mal que fue después del fracaso del macrismo y los malos cuatro años del gobierno del peronismo y lo ha sabido interpretar y construir un relato muy fuerte muy poderoso a la vez que lógicamente no se le puede echar la culpa de nada para atrás porque nunca habían gobernado esa mezcla de cuestiones y un estilo muy particular terminó muchos compañeros y compañeras dejándolos como incómodos y sorprendidos nadie le discute nada nadie le pregunta nada y los únicos que están haciendo algo fuerte contra el gobierno es en la calle los sindicatos y las organizaciones sociales que son los únicos junto con algún otro sector como el movimiento de derechos humanos que se ha sabido presentar y plantear una alternativa los sectores afectados sí han reaccionado ahora la dirigencia política vos decís que todavía no termina de entender el fenómeno no se entiende a mi ley no se lo termina de entender a mi ley no se termina de entender tiene miedo porque javier mi ley parece cada vez ganar más fuerza a medida que le va dejando más insultos a la a la dirigencia no gana más fuerza en las distintas encuestas algunas le dan más un poco le dan menos pero en general como que se repiten los resultados de la elección mantiene una popularidad importante obviamente no es que gana más fuerza yo creo que lo que logra es la centralidad en la opinión pública se habla de lo que él se quiere hablar en general en la Argentina hablamos los temas que mi ley quiere hablar y eso le da un gran control lo que llamamos control de agenda vos sos de los dirigentes opositores que creen que hay que esperar a que se quiebre la confianza por ejemplo de la clase media no, no, no yo creo que es muy importante en nuestro lugar básicamente señalar lo que entendemos como unas muy malas políticas y la dificilísima situación que están viviendo los argentinos y las argentinas o sea crees que hay que ir a la confrontación con el gobierno sí, a la discusión y a señalar algunas cuestiones obviamente no le vamos a echar de vuelta la culpa cuando no hace cuatro meses que gobierna de todo muchos problemas son heredados gran parte del macrismo gran parte pero las soluciones que lleva adelante las soluciones son muy malas y nuestra obligación nos votaron digamos somos la principal oposición en la Argentina ganamos la elección general por eso somos mayoría en ambas cámaras del parlamento nos votaron para eso nos votaron para que señalemos lo que creemos que es un rumbo muy incorrecto como que está llevando este gobierno ¿te enojas con la gente que dice estoy pasándola muy mal pero tengo esperanza? no, no para nada yo vengo diciendo hace mucho tiempo no hay que enojarse con los enojados la gente enojada que votó a mi ley enojada con la política enojada con lo mal que estaba tiene muchos motivos para estar enojadas lo peor que podemos hacer nosotros es no comprenderlos y enojarnos con ellos con ellos no nos podemos enojar porque realmente lo que ellos señalan su bronca su enojo con la política tiene fundamentos reales han sido ocho años muy malos de gobierno y la gente no piensa cómo vivía hace 15 años ni vos ni yo uno se acuerda hace 3, 4, 5, 6 años y han sido muy malos gobiernos ¿en qué momento está el peronismo? y estamos en una discusión interna profunda de vuelta de las últimas 6 elecciones nacionales perdimos 5 hace falta repensar muchas cosas hace falta discutir muchas cosas y creo yo volver un poco a algunas de las claves históricas del peronismo volver a dar una centralidad fuerte a los trabajadores formales e informales a los sindicatos a los movimientos sociales a aquellos que están hoy en la calle reclamando y defendiendo por los derechos que en los últimos tiempos la dirigencia política los había corrido un poquito de escena y me parece que hay que recuperar un poco eso ¿la participación de esos sectores en qué? en las decisiones en la discusión del peronismo en las decisiones en los cargos legislativos creo que es importante volver un poco al peronismo histórico en ese sentido obviamente con ideas que hablen del futuro que estamos viviendo del presente que estamos viviendo mirando el futuro ahí hay un debate acerca de si tiene que ser un peronismo unido con una amplitud a veces son matices a veces son ideas muy contrapuestas o afinidad ideológica yo te diría más que el peronismo unido yo creo que hay que armar una gran coalición un gran espacio alternativo a lo que está llevando a ver vos preguntabas antes y yo te escuchaba cuando hablaban de estas cosas legislativas estos errores permanentes yo creo que este gobierno tiene una mezcla de inoperancia fanatismo y maldad una maldad en términos de crueldad ¿en qué lo ves? en general me acuerdo cuando un gobierno como el de Macri por ejemplo echaba empleados públicos por ejemplo siempre decía que echaba menos de lo que echaba y lo decía con cierto cuidado este gobierno exagera y cuando lo dice como que lo dice feliz pensando que estamos hablando de trabajadoras y trabajadoras que pierden su fuente de trabajo sin embargo se van a gloria hay una idea de la maldad casi sádica cruel muy fuerte que en muchos sectores genera miedo sin ninguna duda ahora más allá de esa caracterización es cierto que Javier Milei siempre fue así y evidentemente acumula ese proceso de acumulación a partir de esa descalificación o como vos lo llamás maldad ¿cómo lo entendés? ¿cómo se desarma? hay cierta cosa que tenemos todos nosotros digo cuando en una autopista hay un choque en la ruta hay un choque todos vamos un poquito más despacio hay cierta fascinación con ese tipo de cosas Milei es distinto habla distinto es mucho más divertido para vos y para el rating tenerlo acá que a mí que hablo todos tiene un conjunto de cosas que generan atención a nosotros nos gusta el debate de ideas tratamos de recuperarlo sí, sí, está muy bien digo no, no, no a mí mismo me pasa hay que reconocer la capacidad que tiene de llamar la atención a ver, sin nada sin ningún diputado sin ningún senador sin ningún gobernador sin ningún intendente nos ganó las elecciones los únicos dos diputados de la libertad avanza son presidente y vice claro yo estoy absolutamente en contra de lo que hace me parece nefasto lo que está haciendo pero eso no nos puede evitar reconocer la enorme capacidad que tuvo de ser el primer outsider en la historia de Argentina no de 1983 desde Urquiza en adelante es el primer outsider que llega a la presidencia sin nada eso habla muy bien de él no reconocer esa capacidad sería muy tonto de parte nuestra ahora Juan Manuel y si le sale bien si baja la inflación si la economía crece lo que pasa es que si le sale bien va a generar un país todavía más desigual más injusto y con más pobreza o sea puede ser un país que estabilice la macroeconomía que tenga su macroeconomía estable digo un ejemplo es Perú en Perú hace muchos años que la economía está perfectamente estable que no hay evaluaciones y sin embargo los amigos peruanos siguen viniendo a trabajar en la Argentina porque no consiguen trabajo allá o sea que les salgan las cosas bien no significa que la mayoría de los argentinos vamos a vivir mejor Hernán ¿cómo estás Juan Manuel? ¿qué tal Hernán? recién hablabas de que el peronismo necesita un espacio que convoque un montón de gente un frente amplio no quiero ponerle ese nombre pero un poco era eso lo que decías ¿lo pensás desde la óptica de tratar de meter a todos adentro o desde una hoja programática de cuestiones? te lo pregunto porque por ejemplo Pichetto y su espacio político después discutimos si es peronismo o no pero está de acuerdo o pretende acompañar la desregulación energética de hidrocarburos ¿vos cómo lo pensás? ¿estás de acuerdo con eso y si estás de acuerdo? es una muy buena pregunta porque alguna vez lo charlamos para mí gran parte de los errores que cometimos en el frente de todos gran parte de lo que explica el problema que tuvimos tuvo que ver con que no discutimos un programa antes que creímos que bastaba que nos juntábamos todos éramos todos peronistas buena gente nos juntábamos todos de vuelta y le ganábamos a Macri y gobernábamos bien nada de eso ocurrió y en buena medida porque no hubo un programa porque no coincidimos que hacíamos la deuda con el fondo que hacíamos con la justicia que hacíamos que deficiencias nos tomamos entonces lo programático me parece muy importante entonces te diría las dos cosas yo creo que para adelante tenemos que construir con enorme amplitud y no solo con el peronismo con un montón de sectores que opinan más o menos lo mismo que nosotros frente a este gobierno hoy uno se encuentra sorprendido con que dirigentes o dirigentas que hemos estado enfrentados históricamente y decimos lo mismo en un conjunto de cuestiones centrales entonces me parece armar un espacio muy amplio ¿el Estado por ejemplo? sector del radicalismo sector del socialismo a veces hasta con Carrió digamos ahí se podría pensar una coalición muy amplia para enfrentar un modelo muy negativo como este que quiere llevar adelante mi ley pero que a la vez a su interior discuta cuestiones programáticas con internas con PASO el que gana pone su programa pero se consensúa a los puntos centrales y después van todos después de ese gobierno mi ley nos plantea un extremo es un gobierno de una derecha muy muy extrema entonces deja mucho en el centro de eso me parece que la habilidad del peronismo tiene que ser obviamente nosotros como como factor central pero y en esto último que mencionabas interpreto por lo que mencionabas que quizás tu mirada respecto de la gestión de Alberto Fernández tuvo que ver más bien con esta hoja programática que no existió no sé si y corregime si le das el mismo valor a que no se recuperó el poder adquisitivo de hecho se perdió no centralmente ese gran problema nuestro fue ese el problema central que no se recuperó el valor adquisitivo digamos al peronismo se lo vota por muchas cosas pero centralmente para que la gente viva mejor eso nos enseñó Juan Domingo Perón un gobierno peronista en que no se va recuperando el nivel adquisitivo de los ingresos es una casi una contradicción en sí misma después podemos acompañar eso con otras cosas con cuestiones de otra naturaleza pero el corazón es ese y por qué no se pudo hacer eso en gran medida porque no hubo un acuerdo sobre cómo hacerlo que tenía que ver con algunas cuestiones muy concretas por ejemplo qué hacemos con la deuda con el fondo se negocia o no se negocia se la repudia o no se la repudia no hubo definición sobre los temas centrales y sobre esa base vos lo sabés mejor porque yo toda la gestión económica eran como idas y vueltas e internas permanentes que no llegaban a tomar ninguna definición ¿y vos qué hubieses hecho con el fondo? yo a ver hubiera tomado una decisión y lo hubiera sostenido en el tiempo no soy economista no me atrevo a decirles es una decisión política más que económica sí pero habría que haber evaluado exactamente habría que haber evaluado las consecuencias de cada una de las decisiones y haber tomado una decisión política diciendo bueno si vamos a hacer un acuerdo con el fondo va a ser sobre esta base cómo se va a discutir hasta dónde no se va a acordar hasta dónde no se va a ceder hasta dónde no se va a permitir que se vanta o si creemos que esto es malo repudiemos la deuda y avancemos para ahí pero definir una cuestión si vos en función de la pregunta Hernán vos decís bueno una de las principales deudas que tuvimos en el gobierno que tuvo el gobierno del frente de todo fue no haber distribuido mejor el ingreso eso te lleva a una situación de mucho más conflicto con los poderes económicos sí lo que vos decís es debería haber a ver conflicto y sobre todo pero también una estrategia de desarrollo yo creo que Argentina hace mucho tiempo no logra coordinar una estrategia de desarrollo yo cuando Alberto Fernández discutir en Argentina una estrategia de desarrollo es una discusión de los conflictos con el poder económico sin duda sin duda porque hay muchos sectores que vas a tocar intereses pero finalmente cuando vos no te querés pelear con nadie te terminás pelear con todos eso lo sabemos cuando uno quiere pelearse con nadie todo el mundo termina enojado con uno tomar decisiones en política significa tomar decisiones pero primero yo hubiera generado un espacio de discusión como se intentó al principio con un consejo económico y social consensuar una estrategia de desarrollo y sobre esa base plantear un rumbo político y bancarse las peleas que hagan falta para llevarlo adelante me parece que eso es un sentido Juan Manuel ¿vas a pelear por la presidencia del partido justicialista de la ciudad? si suena raro decirlo en un momento como este en el que bueno pero las elecciones son en mayo 19 de mayo si si los que juntan los que están ahora juntando los avales algunos fueron gaseados esta mañana en la manifestación algunos fueron presos otros son los que están encabezando las huelgas si nosotros no pusimos la fecha la fecha la puso la conducción y creemos que es importante que el peronismo de la ciudad abandone este rol de oposición cómoda después de 16 años de gobierno del Perón hace 16 años que el Perón gobierna la ciudad de Buenos Aires y el peronismo se ha acomodado mucho a esto porque si vos me decís que estos 16 años el Perón hizo una gestión impresionante que hay subte por todos lados que la salud y la educación son una maravilla pero lo acepto pero sabemos que no fue así me parece que muchos de nuestros compañeros y compañeras se adecuaron como le pasó a otros partidos yo pongo el ejemplo del radicalismo en la provincia de Buenos Aires se pierde y se acostumbra a ocupar ese rol me parece que el peronismo tiene que dar esa discusión y en esa discusión de vuelta el rol de los gremios y las organizaciones sociales debe ser central o sea por lo que planteás la actual conducción del partido justicialista sigo no sé si conservadora pero complaciente en términos de cómo se le opone a los gobiernos del macrismo viste lo que se dice vos estás planteando mayor confrontación mayor conflicto te lo pregunto no confrontación estoy planteando que hace falta generar una alternativa con capacidad de ganarle una alternativa que amenace con que le pueda ganar me parece que eso se perdió hace tiempo en la ciudad de Buenos Aires siempre hay un debate sobre si poder ganarla tiene que ver con bajar el umbral de transformaciones y emparentarse con la clase media porteña o al revés reconocer la identidad e ir un poco más a fondo por eso te lo pregunto reconocer la identidad e ir más a fondo dejar de lado esas bobadas que se dicen a veces como yo escuché a muchos compañeros decir que Buenos Aires es una ciudad opulenta yo a los que dicen que Buenos Aires es una ciudad opulenta les digo que vengan a mi casa caminan 15 cuadras para un lado 15 cuadras para el otro y van a encontrar Villa Miseria la ciudad es profundamente desigual recursos tiene pero muy mal distribuidos y hay sectores que viven muy muy mal en la ciudad de Buenos Aires y el peronismo tiene que hacerse cargo de eso a ver Juan Manuel déjame hacerte una pregunta incómoda pero no podría cerrar la entrevista sin esto vos tuviste una posición muy criticada después de la derrota electoral en el 2015 en el modo en que ejerciste y que proyectos avalabas o no que posiciones políticas tenías con tu cargo de senador nacional elegido en función de la experiencia de él frente para la victoria en ese momento en qué momento crees vos que está que estás dentro del peronismo y cómo procesó el peronismo esas críticas que te han hecho por correrte de alguna manera de la línea más firme del kirchnerismo fueron críticas que tuvieron que ver básicamente cuando hicimos alguna disputa interna con la primaria con Florencio Randazzo en su momento yo mis posiciones en el senado por ejemplo voté en contra la ley buitre me puse a la modificación jubilatoria si uno compara mis posiciones como por ejemplo con la persona que actualmente Cristina Fernández de Kirchner puso como jefe del senado jefe del bloque del senado Mayanz yo voté siempre mucho más cerca de la cámpora que de Mayanz eso tuvo más que ver con chicanas cuando empezaban estas discusiones internas que se usaban muchas veces tan mentiras para hacerlo ¿Vos no sentís que fuiste parte de la gobernabilidad que Macri tuvo? No, no yo cumplí mi función mi función nunca creí que la función de un gobierno es decir todo que no y bloquear me parecía mal cuando lo hacían en contra de nuestro gobierno me parecía mal en cualquier momento pero siempre fui un opositor muy claro y desde mi primera votación que fue en contra del acuerdo con los buitres cuando fue esa votación mi discurso fue centralmente que lo más grave de eso no era solo el costo que esa decisión tenía sino que podía abrir nuevamente una etapa de sobreendeudamiento lamentablemente tuve razón después intenté y logré sacar una media sanción para una ley que recupera el control parlamentario de la deuda se votó en el Senado lamentablemente en diputados nunca se votó digo de esas discusiones saqué la emergencia social ganamos la emergencia social contra esto dar esas discusiones necesita armar mayorías y para armar esas mayorías tenía que acordar por ejemplo con personas como Mayans y los que ahora son parte de ese bloque era más cómodo quedarme como un grupo muy chiquitito por afuera criticando todo pero no hubiera podido por ejemplo lograr o rechazar la haber sacado la emergencia la emergencia industrial ¿no? Juan Manuel pero respecto de la elección del 2017 y te diría del periodo de 2017 ¿no hay una autocrítica ¿no hay una autocrítica respecto tal vez de la cercanía que han tenido no sé vos Florencio Randazzo respecto del macrismo vos de hecho asumiste un cargo después de eso diría desde el peronismo no no hubiese sido más razonable acercarse al espacio que había ganado es muy divertido eso ¿no? porque yo ese espacio lo asumí por el Frente para la Victoria ocupé un cargo como ocupó Juliana de Tulio un cargo en el Banco Nación por el bloque por más que se haya nombrado ese cargo esas fueron las mentiras que se dijeron en ese momento hubo una una me acuerdo cuando perdimos esa elección en página 12 había aparecido una nota grande diciendo perdió a Val Medina el chino navarro el mismo momento que había ganado el macrismo había una cosa del internismo tan salvaje que muchos compañeros se dedicaban a decir este tipo de mentiras que seguramente vos como muchos otros que quizás me están escuchando hoy se descreyeron mi designación son dos cargos que le correspondían a la mayoría y el bloque mayoritario era el Frente para la Victoria por el Macri y por el Ministro de Educación claro como los que nombra sí pero son los cargos por ejemplo en Provincia de Buenos Aires Juliana de Tulio fue nombrada por el cargo que le corresponde ¿no era más razonable que ustedes acompañaran al espacio del peronismo que había ganado? ¿acompañada en qué sentido? acompañada en la estrategia si vos en la estrategia electoral no sé digo en la etapa subsiguiente nosotros pedimos un apaso queríamos ir a un apaso para discutir en ese apaso se nos dijo que no tuvimos que ir por afuera sin querer ir por afuera fuimos por afuera no fue como no fue como nos iba a ir porque nos queríamos dar una discusión interna de ahí en adelante trabajamos por la unidad a los dos meses armamos los encuentros en el en la UMED que empezamos a juntar a todos los sectores venían del cristinismo venían del masismo trabajamos la unidad y trabajamos para generar el frente de todos yo creo que siempre cuando uno solo chicanea y dice a veces ahora se ha perdido porque mi ley construye así pero en ese momento a mí me sorprendía que con gente informada repitiera mentiras para dañar a un compañero de su propio espacio eso hace muy mal porque cuando uno pasa la política a ese terreno después se decide construir de vuelta porque dijiste muchas mentiras que terminan dañando a mí me dijeron que había votado los fondos buites que mi cargo me lo había dado Macri que me habido con el macrismo yo lo que tuve con Macri fue en causas judiciales que todavía tengo más que la gran mayoría de nuestro espacio político y sin embargo crees que es una etapa superada y que lo que viene es una construcción que aprendió esas experiencias o todavía sigue si, si, si no aprendió porque a ver no casualmente a ver fue lo como no digamos nosotros nos dedicamos a señalar traidores el primer traidor había sido Alberto Fernández yo también lo decía después el gran traidor de la masa después el Asioli etcétera etcétera y nosotros cantamos yo también Hernán también todos los traidores se van con masa era la canción que le cantábamos a Sergio en 2013 finalmente Cristina y otros lo eligen como candidato a presidente creo que todos hemos aprendido imagínense con las cosas que hizo Sergio las cosas que dijo Cristina Sergio las diferencias políticas que tuvo de Cristina Sergio comparás con las mías era en otro planeta hasta Cristina aprendí nosotros aprendimos todos aprendimos Juan Manuel gracias por haber venido no por favor que estés muy bien tenemos información urgente bien lo que acabamos de comentarles las consecuencias institucionales dentro de la libertad de avanza de lo que ocurrió hoy en la comisión de juicio político el hombre que está en la derecha Oscar Sago afuera ya no es más el titular del bloque de la libertad de avanza en diputados el hombre que está a la izquierda de su pantalla Gabriel Bornolori adentro es un dirigente de la libertad de avanza de la provincia de Córdoba empresario que efectivamente tiene esa esa banca y que ya agradeció el cargo además esto que iba a ocurrir o que se pretendía que ocurriera un tiempo atrás se consolida en este momento y evidentemente hay una rápida reacción me parece Hernán para que todo lo que venga de aquí en adelante la discusión de la ley bases en diputados no tenga este cortocircuito ¿sabés que me da la impresión que ahora revisando con este hecho el hecho de que Sago haya ido a los medios es casi un reconocimiento que tenía la suerte echada y dijo a ver si con esto Sago en vez de ir a discutir hacia adentro esa puerta estaba cerrada la puerta que le quedaba era en la de los canales de televisión quiero agradecer a todos mis compañeros de la libertad de avanza por haberme elegido como nuevo presidente del bloque vamos a seguir trabajando para probar las leyes que necesita Javier Milay para sacar adelante el país viva la libertad carajo Gabriel Bornoroni el nuevo titular de la bancada de la libertad de avanza en diputados bueno voy a decirte algo me parece una muy buena reacción por parte de la libertad de avanza resolver esto rápido que no le meta más ruido de cara a lo que se va a discutir de aquí en adelante ¿esto es una consecuencia o estaba planificado? y entonces por eso hubo tanto conflicto antes las dos es una buena pregunta probablemente aceleró lo que hoy ocurrió algo que ya estaba en carpeta a veces son detonantes de cosas que evidentemente se vienen cocinando de antes insistimos había habido un intento por parte de el ejecutivo con Martín Menem también a la cabeza el presidente de la cámara de correr a sago de la de la jefatura del bloque en ese momento Marcela Pagano recuerdo en una reunión dijo para hacer este cambio Sago por Bornoroni hace un tiempo atrás ¿hay una orden expresa del presidente Javier Milei? crí crí nadie dijo nada nadie dijo no, sí acá tengo un correo acá tengo un papelito acá tengo un llamado eso no apareció y esa acción de Marcela Pagano creo que hoy también se vuelve a jugar en el agradecimiento de la fidelidad de Sago respecto de esta diputada pero decíamos cuando estábamos contando lo que había ocurrido es cierto que el problema estaba alrededor de Marcela Pagano pero quien estaba en el centro de la discusión era este hombre Oscar Sago que dejó de ser el presidente insistimos del bloque ha sido removido para que Gabriel Bornoroni asuma esa responsabilidad recién en el tweet viste que dice agradece a mis compañeros me gustaría saber cuáles son mis compañeros a ver, me pone de vuelta a ver a qué me gusta el análisis Pagano firmó no firmó el análisis textual el detalle hacemos el bar al tweet de Bornoroni ¿cómo se reemplaza un presidente del bloque? pide Barletcher todo el bloque o la mayoría del bloque dice queremos que nos represente o el presidente sea este quiero agradecer a todos mis compañeros ¿todos firmaron? bueno pero vos Sago no Sago me imagino que no de hecho pero espera entiendo que te jactes de la desgracia de Sago y eventualmente de los problemas de la libertad avanzada pero es cierto Hernán que lo mínimo que tiene que hacer Bornoroni es tratar de recomponer el bloque y funcionar a continuación yo insisto para mí es una muy buena reacción en tiempo y forma te diría por parte de la libertad avanzada no lo digo de manera checanera en serio lo pienso ¿por qué? por para digamos proyectar si este conflicto está agotado o no bien Sago sigue siendo diputado si claro bien está ahí ¿qué va a ser? Marcela Pagano que hoy defendió a Sago y que tiene una estrecha relación o en principio estaba más cercana a Sago bueno aceptó esto no hay ninguna crítica hacia adentro ¿cómo se salda la cuestión? no lo digo lo digo en serio pensando en el espacio político es cierto comparto contigo que han tenido una reacción rápida y enhorabuena para ese propio espacio político y para la cámara en general porque esto que sucedió en el día de la fecha la verdad incomodó al resto de los diputados también sí que estaban mirando lo que pasaba y es el viejo lema ¿no? dejá que se equivoquen si los adversarios se están equivocando no hagas nada no toques nada en un momento Sago dice lo que pasa es que estábamos en la duda no nos poníamos de acuerdo y el kirchnerismo y su unión por la patria quería venir por la presidencia eso también es cierto te dormís sos cartera en ese sentido pero me da la sensación que aquí hay una salida que era la única posible porque acabamos de ver podemos volver a ver lo que decía Sago en ese otro canal de televisión que insistimos ni bien termina a los minutos que termina la discusión que habían tenido la comisión de juicio político discutiendo con el presidente de la cámara de diputados quien iba a ser el presidente o la presidenta del bloque perdón de la comisión de juicio político una comisión muy importante termina esa discusión le discute Oscar Sago a Martín Menem la definición que había tenido de suspender la reunión de comisión de juicio político y se va a un canal de televisión y en ese canal de televisión dice Martín Menem de una manera está peleado le iba a pelear acaba de confirmar usted está peleado no yo digo Unión por la Patria presenta eso le dije pedí la palabra le dije de ninguna manera presidente de ninguna manera diputada nosotros estamos en condiciones de poner a la presidenta como lo habíamos elegido en reunión de bloque en varias oportunidades bueno bueno las gestualidades eso también es muy importante las levantadas de ceja dicen un montón de cosas distintos escenarios que se estaban sorprendiendo otra vez respecto de la por decirlo de alguna forma la poca expertiz de la libertad avanza para resolver estos temas información urgente Hernán Lecher se viene hablando del tema prepaga recordemos el propio ministro de economía Luis Caputo después de decidir la desregulación del sector dijo las prepagas le están declarando la guerra a la clase media o una respuesta Hernán si efectivamente habló a la revista Forbes Velocopit Claudio Velocopit titular de Swiss Medical dijo el sistema necesita reformas más profundas no hay ninguna posibilidad de cubrir el infinito en materia de salud ampliando en buena medida la discusión de lo que tiene que ver no solo ya con el mundo de las prepagas sino con el mundo de la salud y proponiendo en todo caso una discusión más amplia como bien decías el gobierno en el último tiempo sido una cuestión muy sintomática planteó un DNU que liberaba las tarifas no de las prepagas en general y después se quejaba por el aumento de las tarifas de las propias prepagas que habían aumentado en el último tiempo la cámara lo planteó además Claudio Velocopit la cámara de prepagas le pidieron una reunión estrictamente una mesa de trabajo le proponen al gobierno por ahora el gobierno no ha dado una respuesta dicen tener además los papeles de por qué el incremento que ha habido en las prepagas el último el 20% correspondiente a la aplicación de un impuesto bueno probablemente abra la discusión recién lo mencionábamos Velocopit abre la discusión a las reformas de lo que tiene que ver con el sistema de salud en su conjunto y le pide además al gobierno una mesa de trabajo conjunta bueno veremos si se amplía y se da esa discusión que no es una discusión solamente propuesta por parte eventualmente de las empresas de medicina prepaga recordemos que ahí tenés el sistema público tenés el sistema privado y tenés todo el sistema de obras sociales que también el gobierno en algún punto lo tiene entre ceja y ceja varios sectores han propuesto en algún momento hablemos a fondo de cómo está funcionando el sistema de salud y de qué manera hacerlo más solidario que cumpla su sentido veremos qué ocurre nos vamos a la pausa ya estamos tenemos mucha más información hasta las 11 hacemos equipo de noticias por A24 muy bien seguimos en equipo de noticias está contenta la canalla che porque a veces una buena performance ayuda también a soportar a algunos ya sabemos que Melody no usa fútbol no usa fútbol y Letcher de Cucuro es Letcher si de River hinche de River muy muy hinche mirá muy bien economista progre millonario muy bien bueno vieron que a veces necesitamos una dosis de risas o una dosis de amor nuestra salud también necesita una dosis una dosis de protección contra la gripe por eso es importante que todos nos vacunemos es un mensaje de CSL Sequirus mirá a veces necesitas una dosis de risas una dosis de juegos y una dosis de amor tu salud también necesita una dosis una dosis de protección contra la gripe es un mensaje de CSL Sequirus y vamos a compartir la agenda cultural de la ciudad de Buenos Aires ofertas para el fin de semana que se nos viene fin de semana y un poquito más arranquemos con el Bafisi que bueno siempre es muy esperado cumple 25 años ni más ni menos del 17 al 28 de abril 260 películas 500 funciones en 13 salas el Festival Internacional de Cine Independiente 12 días la ciudad va a celebrar esta edición especial para todos los públicos y se va a realizar con la presencia de cineastas locales invitados internacionales y me imagino que va a haber también una defensa muy fuerte de la actividad me hablaron muy pero muy bien de una película sobre Little Park mira lo recordamos por supuesto con varias sensaciones bien distintas bueno que más tenemos la posibilidad también de teatro Cirano en el San Martín el Teatro San Martín te invita a ver Cirano la versión del clásico de Edmund Rostand en una adaptación de Willy Landing y protagonizado por el genial Gabriel Goiti mira vos junto a Gran Elenco jueves a sábado si y va bien muy bien que grande Gabriel Goiti dale a ríes Clay ah muy bien pero además te sorprendes Goiti la rompe toda jueves a sábado 20 horas y domingos a las 7 de la tarde sala Martín Coronado en el Teatro San Martín Avenida Corrientes 1530 y también una nueva programación del Planetario un clásico podríamos decir de la ciudad de Buenos Aires el Planetario Galileo Galilei presenta programación 2024 con dos grandes estrenos Veo Veo un espectáculo full dome de producción propia para los más chicos y Luces del Infinito un show del Planetario de Chile dos nuevas propuestas para todos los visitantes con ganas de descubrir cada rincón del cosmos bueno te quiero preguntar Melody si es real algo que leí barra escuché a lo largo de la jornada que Javier Milei el presidente de la nación tiene ganas de ser piloto de avión el presidente comenzó una gira no oficial a Estados Unidos llegó hoy por la mañana a Miami después va a ir a encontrarse con Elon Musk y después se va a Dinamarca para allí una visita de carácter oficial encontrarse con la primer ministro Dinamarquesa y luego en el acto de adquisición de estos aviones que mencionábamos en este momento el presidente Javier Milei está y eso es lo que estamos observando esto pasó hace instantes ha recibido una condecoración no sé si lo estoy diciendo bien ahora nuestro invitado nos va a corregir tanto el presidente como la secretaria general de la presidencia su hermana Karina Milei como embajadores internacionales de la luz por parte de una comunidad judía ortodoxa sobre la que vamos a conversar ahora insisto con nuestro invitado acompáñenme al living para saber cuál es el fondo digamos si conjuga el ser libertario con este tipo de comunidades judías de tanta ortodoxia acompáñenme me voy a encontrar si no me voy a olvidar voy a cambiar voy a nombrar mal a nuestro entrevistado Damián Cetón ahora si como te va Damián bienvenido gracias por estar con nosotros es investigador del CONICET experto en judaísmo el vínculo de Javier Milei con la comunidad Javad Lubavitch es lo que efectivamente nos trae aquí que es la comunidad que lo está reconociendo al propio presidente de la nación porque esta comunidad y cuánto conjuga con el ser libertario de Javad Lubavitch el presidente en principio a ver la comunidad Javad Lubavitch es una comunidad como bien decían ortodoxa para entender esto en el judaísmo religioso hay tres ramas principales hablo del judaísmo religioso no del judaísmo laico cultural ideológico la ortodoxia es una de las ramas el movimiento conservador también conocido como Mazorti o el movimiento reformista para decirlo de manera muy simple podemos decir que la la ortodoxia es el sector que intenta vincularse a la religión a través del cumplimiento de preceptos o sea leyes en hebreo mitzvot que esas leyes están codificadas y es todo un universo de interpretaciones de rabinos y reinterpretaciones discusiones rabínicas que lo que hacen es generar todo un corpus legal que se llama al-ha-ha el judaísmo ortodoxo sigue esas responsas de los rabinos de los líderes del judaísmo del judaísmo ortodoxo obviamente y trata de cada judío ortodoxo trata de vivir su vida cotidiana cumpliendo con los preceptos tal como estipulan los rabinos que cada judío decide seguir dentro del judaísmo ortodoxo entonces está también el jacidismo el jacidismo es una rama que surgió en Europa del Este en el siglo XVIII y que bueno es parte del judaísmo ortodoxo aunque tiene también algunas particularidades que lo diferencian del judaísmo ortodoxo en general la principal de esas particularidades es la existencia de un rebe un líder que a diferencia de un rabino se le atribuyen cualidades extraordinarias ¿de qué tipo? por ejemplo un rabino es una persona común y corriente que lo que tiene es que estudió la alajá y por lo tanto puede opinar en materia de alajá en materia de ley religiosa nada más es un tipo común y corriente un rebe es alguien que tiene un contacto superior con la divinidad superior al que podemos tener cualquiera de nosotros incluso un rabino puede ser rabino también puede ser un sabio también pero su característica es que al tener este contacto tan cercano con la divinidad puede hacer cosas extraordinarias por ejemplo puede hacer milagros puede curar enfermedades puede predecir el futuro sería a ver no me gustan las comparaciones pero para poder hacer una comparación que lo pueda entender alguien que no es parte que no conoce el mundo judío es como si dijeras un santo ponele por eso es que el rebe de Lubavitch el último rebe homenaje Mendelssohn falleció en el 94 pero aún así se lo va a visitar a su tumba porque se cree que todavía puede actuar si bien está físicamente muerto en el terreno de lo espiritual puede operar sobre la vida de las personas yo le pido un deseo al rebe o le hago una pregunta al rebe se la escribo en un papel se la dejo en la tumba y de alguna manera espiritual me va a llegar esa respuesta ahora también te quiero hacer una pregunta ¿por qué el nexo tan cercano y profundo diría de Javier Milei con esta comunidad en particular? mira en principio yendo a tu pregunta inicial no podemos decir que haya un vínculo por lo menos ideológico en lo que tiene que ver con la ideología libertaria y el vínculo del libertarianismo con la ortodoxia judía yo creo que ahí no hay un nexo o sea el ser libertario y las características de esta comunidad no son la explicación de este no porque digo que no porque la idea libertaria de que la libertad radica en el individuo y que por lo tanto yo como individuo pueda hacer lo que quiera obviamente siempre y cuando no afecte la vida de otro pero bueno todo lo que ya conocemos no se condice con el judaísmo ortodoxo para el judaísmo ortodoxo no hay libertad en este sentido no hay libertad ¿qué quiere decir? o sea hay un apego a las reglas hay un apego a las reglas y además suponete que yo como judío no quiera seguir una regla yo digo bueno yo tengo la libertad de no comer casher me gusta comer el sándwich de jamón para el judaísmo ortodoxo no solamente me estoy perjudicando a mí mismo sino que estoy perjudicando al conjunto de la comunidad estoy perjudicando al conjunto del judaísmo es como la metáfora que se utiliza mucho en el judaísmo ortodoxo que es un barco hay una contradicción muy fuerte porque toda la libertad que profesa mi ley digamos en su creencia política en su ideología es contraria y afecta a toda la comunidad de la comunidad con la que está tan directamente involucrada no es que la ideología que fomenta mi ley afecta a toda la comunidad no es tan así primero porque mi ley no es judío por lo tanto mi ley digo en términos de como visiones en términos de como visiones son como visiones diferentes no es que para el judaísmo lo que hace mi ley está afectando al universo no sería así a ver el judaísmo ortodoxo acepta que cada uno pueda pensar lo que quiere ahora para el judaísmo ortodoxo hay una diferencia muy grande entre si vos sos judío o no lo sos es decir si vos no sos judío no tenés la obligación de cumplir ninguna mitzvá ninguna ley es más hasta es preferible que no lo hagas pero si sos judío y esto quiere decir naciste de una madre judía para el judaísmo ortodoxo ser judío es eso que vos hayas nacido de una madre judía independientemente de lo que hagas de como te auto percibas no importa si vos naciste de una madre judía y no cumplís con las leyes estipuladas con la lajá con las mitzvot estás provocando un daño al conjunto del judaísmo en esto en esto vas a encontrar opiniones un poquito más fuertes otras más flexibles por ejemplo el rabino de Satmer Satmer es una comunidad jacídica que no es la misma que Jabad es otra pero él decía que el holocausto nazi había sido por culpa de los judíos que no habían cumplido con los preceptos divinos que se habían querido asimilar o parecer que rompieron las reglas claro rompieron las reglas y que por eso había venido el castillo es muy extremo y por eso digo es el rabino de Satmer pero a ver entonces hago la pregunta al revés si efectivamente esta comunidad tiene esta cosmovisión y es tan conservadora y estricta en el apego a esas reglas ¿por qué Javier Milei se siente tan identificado como esa comunidad? si no es un tema de miradas del mundo ¿qué es? ¿por qué? en general con la religión ocurre que otra cosa hay por detrás eventualmente claro no sé si por detrás suena como que hay un secreto ahí que hay que develar pero a ver algo que pasa mucho con el modo que tenemos de vincularnos con lo religioso en general esto en la mayoría de las personas lo hacemos de manera muy subjetiva es decir nos vinculamos con lo religioso no en función de la religión en sí sino de lo que nosotros buscamos esto le creo que le pasa a mi ley me pasa a mí le puede pasar a mucha gente y esto se viene estudiando bastante dentro de la sociología de la religión las personas religiosas no son personas que obedecen ciegamente a lo que le dice un líder o a lo que hace el resto de la comunidad sino que muchas veces de algún modo administramos nuestro vínculo con lo religioso ¿no? tomamos una cosita otra cosa no nos gusta tanto no la tomamos mezclamos a veces incluso diferentes cosas de diferentes religiones esto pasa muchísimo y mucho más en nuestra condición postmoderna donde el sujeto el individuo está tan en el centro de la construcción identitaria yo creo que mi ley se puede sentir identificado con algunas cosas del judaísmo y quizás con otras no ahora ¿qué pasa con esas otras cosas que no? bueno quizás él puede no percibir eso que yo digo que es una contradicción capaz para él no hay ninguna contradicción o puede incluso hacer todo un trabajo si querés de articulación entre el judaísmo y el libertarianismo que sería un trabajo intelectual original de él y encontrarle la vuelta y es respetable lo que te digo es que no esto no que yo digo no estoy de ningún modo diciendo que no es válida que mi ley se vincule con el judaísmo porque sea libertario a ver también tenemos este defecto de tratar de pensar en todas las direcciones ¿esta comunidad tiene algún vínculo por ejemplo con las miradas de la política con la geopolítica con algunos sectores del poder de lo que llamamos poder real ¿tiene alguna inserción en esos mundos? siempre Javad Lubavitch desde por lo menos de la época del séptimo Rebe de homenaje a Mendel intentó tener vínculo con el poder aunque no fuera un vínculo necesariamente partidario por eso en los Estados Unidos se podían reunir tanto con presidentes demócratas como republicanos yo creo que la cosmovisión de Javad Lubavitch está mucho más cerca en algunos aspectos quizás no en todos pero en algunos aspectos mucho más cerca de lo que solemos conocer como la derecha en el sentido de tener una visión conservadora respecto a la sociedad por supuesto opositora desde ya al aborto opositora a los matrimonios igualitarios entre personas del mismo sexo bueno la idea de que el sexo es algo que se auto percibe esto va en contra de la cosmovisión del judaísmo ortodoxo en general en términos ideológicos más recostado en esos términos quizás en términos económicos yo creo que hay un elemento en el judaísmo que no es solamente en el judaísmo ortodoxo sino en el judaísmo en general que es la idea de tzedakah tzedakah es una palabra que viene de tzedek que quiere decir justicia en hebreo y que tiene que ver con la distribución del ingreso es decir en el judaísmo es una obligación dar parte de lo que yo tengo al otro al necesitado dar dinero o otro tipo de bienes pero fundamentalmente dinero se considera una mitzvah es algo que tenés que hacer incluso hay fechas del año donde es obligatorio independientemente de que vos digas no pero este debería estar trabajando en vez de estar pidiendo o yo el otro día esta persona la vi en tal lugar y ahora está pidiendo plata vos le tenés que dar igual entonces hay una idea ahí de circulación del dinero que no es yo con mi dinero hago lo que quiero sino que también tengo la obligación de distribuirlo y eso no es un acto mío de generosidad es una obligación y es un acto de justicia no es caridad es justicia lo que hace es acomodar el mundo o sea restituye la justicia en el mundo perdón aclaro una cosa puede venir un rabino y decirme que mi interpretación de la sacada está equivocada y sería válido que lo diga te quiero hacer una pregunta que va más al territorio de la lectura política de la mirada política sé que no es tu área pero quizá con los elementos que tenés nos podés ayudar y además siempre siendo muy respetuoso de lo que cada persona cree y de su mundo espiritual ¿crees que hay algún componente de este acercamiento de Javier Milei a esta comunidad que remita a su construcción de dirigente político de hombre político del lugar que quiere ocupar en la política argentina? A ver me parece que y esto es obviamente una hipótesis porque yo no tuve nunca contacto con Milei como para poder charlarlo y en todo caso me encantaría algún día entrevistarlo cuando deje de ser presidente y tenga tiempo y esté un poquito más tranquilo pero para mí como sociólogo sería súper interesante porque el vínculo de Milei con el judaísmo es muy interesante para los estudios sociológicos yo creo que hay algo de lo disruptivo me parece que ha pasado algo inédito en la política argentina que es que alguien que dice que quiere convertirse al judaísmo y que se muestra tan relacionado con el judaísmo termina siendo electo como jefe jefe del estado y eso es inédito para el judaísmo perdón es inédito si para el judaísmo por supuesto en muchas que esté tan vinculado a la política en muchos aspectos y para la argentina esto si uno pensaba 20 años atrás 30 años atrás era totalmente impensable como podía ser impensable que alguien soltero también llegara a ser ¿y eso qué pregunta te genera? esto me genera dos preguntas una es si la sociedad argentina está más abierta en términos religiosos es decir si estamos frente a un clima de pluralismo cultural y pluralismo religioso con cierto descenso de la hegemonía tradicional del catolicismo me genera por un lado esta pregunta esto me genera otra pregunta que es ¿pasaría lo mismo con otra religión? si alguien dice si mi ley hubiera dicho quiero ser un banda ¿hubiera sido lo mismo? no lo sabemos porque el un banda es una religión mucho más estigmatizada entonces me genera la pregunta ¿cuál es el lugar del judaísmo hoy en la sociedad? hay una aceptación parece de los judíos y por otro lado ¿en qué cambió el judaísmo también? ¿qué es lo que hoy el judaísmo está mostrando a la sociedad como autoimagen? y ahí yo creo que el judaísmo también se fue corriendo un poco hacia la derecha si uno se pone a pensar retoma acá la tesis de Enzo Traverso Enzo Traverso es un intelectual italiano que escribió un libro que se llama El fin de la modernidad judía y él lo que dice es que el judaísmo estaba a principios del siglo XX muy vinculado con el progresismo con la izquierda donde vos podías encontrar en el mundo comunista una desproporción de líderes judíos incluso grandes líderes judíos bueno Trotsky por ejemplo Rosa Luxemburgo en la izquierda en general y que eso fue corriéndose había mucha militancia judía y que claro hoy lo que vemos es como el judaísmo en general se ha ido volcando cada vez más hacia posiciones más de derecha en el ámbito político y geopolítico esto tiene que ver con el crecimiento también de las ortodoxias esto que yo decía de las tres ramas del judaísmo hoy la que más está creciendo si bien es minoritaria pero la que más crece es la ortodoxia y por otro lado con la cuestión de Israel que también se ha ido volcando de ser un país que surge con los kibbutzim que eran granjas colectivas de tipo comunista socialista a lo que hoy representaban Netanyahu Damián muchísimas gracias por haber venido por este rato nos vamos a ir a Estados Unidos y está vinculado por supuesto con la gira del presidente Javier Milley nuestro compañero Adrián Sack allí está que dice Adrián cómo anda buenas noches qué tal muy buenas noches quería aprovechar que estaba Damián por ahí le quería preguntar la pronunciación de es yabat jabat yabat acá lo escucho de muchas maneras diferentes cuál es la pronunciación correcta así no lo digo mal de nuevo jabat porque viene de la palabra jabat jabat es un acrónimo de tres palabras jokmabina y daat en hebreo la palabra es jokmab por lo tanto viene de la palabra que se deriva es jabat con la j argentina aunque en inglés se escribe una c y una h gracias Damián por este bono strac gracias por el bono strac muchas gracias sí Adri bueno muchas gracias bueno entonces jabat lubavich sí bueno exacto es bueno esta comunidad no a la que pertenece o quiere pertenecer el presidente Javier Milley donde bueno hace instantes nada más estaba realizando la ceremonia en Val Harbor que que es una un lugar de Miami de Miami Beach más al norte en realidad que bueno se caracteriza en Miami por ser el distrito que más aglutina a la comunidad judía recordemos aquí fue donde se derrumbó el famoso edificio se acuerdan que fue una tragedia que hemos cubierto en A24 bueno es el mismo distrito es Surfside es ahí y bueno justamente por eso en este distrito en particular y en todo Miami había generado mucha expectativa esta ceremonia anunciada a último momento y bueno cubierta también por las principales agencias de noticias y de qué manera ¿qué se dice de Milley allí en esta cobertura? bueno hablan sobre todo de el combo ¿no? no solamente de este evento del que está participando Javier Milley esta noche sino sobre todo de el otro plato fuerte podemos decir que son dos platos fuertes ¿no? que es el de la visita del presidente Milley a Austin, Texas la capital de Texas a ver a el segundo hombre más rico del mundo estamos hablando de Elon Musk un aliado en las redes un muy fuerte aliado en las redes y que es alguien con el que comparte la visión del periodismo en general muchas de las cosas que tuiteó hoy Javier Milley justamente a través de Twitter o X como es la red como se llama la red ahora aunque nosotros le vamos a decir Twitter como le dijimos en tela telefónica durante mucho tiempo también así somos bueno justamente la manera de hablar del periodismo de criticar a la prensa tradicional o la prensa establecida es muy propia de Elon Musk se puede interpretar como un guiño por adelantado de parte de Javier Milley a Elon Musk seguramente eso se va a hablar o seguramente el propio Elon Musk va a llegar con este contexto de esta pelea que tiene con los medios de prensa en la Argentina Adrián entiendo que el comentarista político Ben Shapiro lo entrevistó a Javier Milley que se sabe de eso bueno justamente estabas hablando recién con Damián de judíos ortodoxos y conservadores y Ben Shapiro aquí justamente es un judío que viene de una familia tradicional de California que es una familia digamos de judíos no tan religiosos de judíos askenazis que se hicieron ortodoxos particularmente de la mano de Ben Shapiro una suerte de niño prodigio del periodismo conservador hay que decirlo más que periodista es un activista conservador es muy 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 trampista muy cercano a todo este movimiento que le gusta Milley y al que pertenece también Tucker Carlson recordemos que fue el periodista que viajó a la Argentina en campaña electoral a entrevistarlo y que bueno sí de eso se habla porque Ben Shapiro tiene mucha afinidad con Milley más que un reportaje fue una charla de amigos o de gente que comparte un punto de vista sobre el mundo sobre las ideas de la economía pero también sobre la sociedad ¿no? son posturas muy 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 conservadoras y sí se está hablando de eso y vamos a ver qué dice la prensa masiva tradicional ¿no? normalmente no enrolada con los conservadores ni con el trumpismo que es la mayoría de la prensa masiva aquí en los Estados Unidos Adrián muchas gracias siempre un gusto escucharte y en estas crónicas más todavía gran abrazo por favor bueno vamos a ir cerrando este equipo de noticias pero con una perlita que nos trae Melody tiene que ver con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner claro que sí porque en el Instituto Patria se encontró con Rita Cortese habló de el señor de doble apellido y ¿sabes qué dijo? ¿qué dijo? porque para mí esto es una perlita en particular a la que nadie ha hecho un punto en este viral dijo la cultura explica las cosas mejor que los políticos justo en este momento en el que se habla del ataque de Javier Milei a la cultura ¿vamos a verla? dale lo compartimos ¿qué tal? hola ¿qué recibimiento de la gente con este? ¿qué haces querida qué gusto ver ¿cómo andás? bien genial una de las mejores actrices argentinas lejos ¿estamos bien? ¿estamos bien? sí 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 trabajando de bien sí dentro de lo que se puede estar bien con una situación como la que está viviendo la gente el país todo es tremendo horrible horrible y cosa que yo siempre sostengo que la cultura daba explicación de las épocas mucho mejor que los políticos desde dice Polín con Gira Gira allá por el 30 donde hay un mango donde hay un mango viejo Gómez acordate de Esperando la carroza acordate de Plata Dulce acordate de todo lo que fue los 90 como ahí estará en la historia especial maratón maratón de monos que era una obra donde la gente bailaba por el techo y la comida nada más hasta morir claro claro como el otro día proponía ese de doble apellido niños que trabajen porque en realidad la Argentina que ellos añoran es esa es la Argentina de fin es decirlo 19 la del centenario el discurso de la derecha de la derecha más conservadora la ves ahí con una liviandad además qué voluntad bueno mi querida Rita nos vemos querida siempre hay dos noticias acá reaparece Cristina y utiliza evidentemente esto está pensado de esa manera la visita de Rita Cortese para bajar línea política para hacer un comentario sobre la realidad porque además muy pegado al comentario de respecto de que los niños trabajen y la no se me fue el nombre de de Berti Venegas Lynch que dijo vamos a recordarlo a la gente porque si capaz alguien no lo vio dijo que libertad es que el niño puede ir a la fábrica a trabajar con su papá en vez de ir al colegio pero es cierto lo que dice Melody también señala que la cultura a veces es más eficaz para llegar a determinados públicos que la propia dirigencia política en un momento en que se ataca la cultura de una manera muy fuerte y que también la dirigencia política está muy muy a la baja y a la política también bueno Melody gracias muchas gracias por estar aquí mañana nos volvemos a encontrar Hernán querido un placer heterodoxo está mejor economista después lo discutimos bueno nos vamos quédense porque en A24 sigue Babi Echecopart nosotros haremos equipo de noticias mañana está mañana a las 9 de la noche otra vez chau que es un placer no 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 Gracias por ver el video.